Y el premio ATVC es para... CCC Noticias, compañeros, invitados a cerraros. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. De la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, canal 13, compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónica, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. El premio ATVC es para CCC Noticias. Marcelo Rodríguez, amigo de Paola Tacacho. El asesino acosaba a ella, a sus amigos y su familia. Noelia Barrios, integrante de Mumalá. La justicia fracasó en defender a Paola. José María Canelada, legislador provincial. Unión Cívica Radical. Piden juicio político contra el juez Francisco Pisa. Jorge Berreta, vicepresidente de AETAT. Buscan una solución a los recortes de subsidios. Pablo Yedlin, diputado nacional frente de todos. Son insuficientes los subsidios al transporte. Adriana Bueno, secretaria general de citas. Las unidades de terapia intensiva están saturadas. Carlos Fernández, presidente del Colegio de Bioquímicos. Denunciaron la venta de reactivos para COVID-19 en una ferretería. San Miguel de Tucumán, prevención de contagios. Hubo hisopados por COVID-19 en Plaza Urquiza. Monteros, espacio para la primera infancia. Acciones para fortalecer la educación en esa etapa. Estamos en Monteagudo al 500, donde el viernes por la noche, Paola Estefanía Tacacho, la joven de 32 años, fue asesinada mientras volvía a su casa desde el gimnasio. Mauricio Parada Parejas había acosado a Paola desde hacía años antes del episodio del viernes, en el que asesinó a la joven y después se quitó la vida. Vecinos de Barrio Norte aseguraron haberle visto en múltiples ocasiones y en puntos estratégicos en la esquina entre calles San Juan y Monteagudo, cerca de donde vivía la víctima. Marcelo Rodríguez, mejor amigo de Paola, relató cómo se comportaba el acosador y eventual femicida. Paola vivió siempre con mucho miedo, esos cinco años. Todos teníamos miedo, todos, todos teníamos miedo. No solamente la acosaba a ella, sino que también nos escribía constantemente a nosotros, a mi familia. Él se paraba nada más y miraba, pero lo hacía todo el tiempo, todo, todo, todo el tiempo. A través de redes sociales decía cosas muy feas, muy explícitas. Ella, por ejemplo, consiguió dos trabajos en Llarabuena y ella me dijo que estaba más contenta de trabajar en Llarabuena que acá porque estaba más lejos. Pero ella inicialmente trabajaba en Barrio Norte. Yo lo vi, él se sentaba siempre en los mismos lugares. Algunos de los comercios donde él se sentaba a esperar, lo corrieron básicamente porque estaba constantemente, pasaba horas sentados ahí. Sí, somos vecinos, porque es cierto, éramos vecinos, no vivíamos muy lejos el uno del otro. Pero todos vivimos en Barrio Norte, pero no tenía que estar y él sabía que no tenía que estar y lo mismo estaba. Y eso es lo que pedíamos, que no se acerque. Pero la familia simplemente se lo negaron porque para ellos no era un problema. Yo vivía cuadras acá. Era esa provocación constante de mostrar yo estoy aquí, te estoy viendo. Él obviamente ya sabía los horarios. ¿Cómo ha hecho para descubrir cuáles eran los horarios? Estando todo el tiempo. Estando todo el tiempo, mirando, observando. Él vivía por esto. Él vivía por esto. La familia no puede decir que no lo sabía. Él vivía por esto. Él siempre sabía exactamente dónde iba a estar y para saber dónde iba a estar ella y en qué horario es porque la debe haber estado observando muchas, muchas, muchas horas. Noelia Barrios, del Movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana en Tucumán, explicó la postura de Mumala respecto del caso del femicidio de Paola Estefanía Tacacho. Repudiamos totalmente el no accionar de la justicia frente a estos casos. Vemos que hay una lentitud, una demora frente a abordar la violencia machista cuando la mujer decide hacer una denuncia. La justicia no estuvo a la altura de las circunstancias para poder abordar esta problemática que es la violencia de género. De hacer un sobreseguimiento con este femicida que terminó con la vida de Paola, sin ninguna perspectiva de género, sin tomar las leyes que hoy tenemos las mujeres que nos amparan para poder sancionar y erradicar la violencia. Si bien nosotros vemos que hay medidas, que vienen tomando medidas para poder abordarlas, pero no están siendo suficientes, ¿no? Nosotros venimos exigiendo desde hace tiempo que se declara la emergencia, ni una menos. Y todavía no tenemos ninguna clase de respuesta. A Paola no se la escuchó. Más allá de todas esas denuncias que hizo, no se la escuchó y no se la abordó. Para nosotras es realmente importante que la justicia se ponga a la altura y resuelva estos casos como ameritan, ¿no? Vamos a iniciar un pedido de juicio político a estos puentes y a estos funcionarios que no estuvieron a la altura para abordarla a Paola cuando pidió ser asistida por parte del Estado. El legislador provincial de Unión Cívica Radical, José María Canelada, adelantó que realizará un pedido de juicio político contra el juez Francisco Pisa por su intervención en la causa y las denuncias de Paola Estefanía Tacacho previo al femicidio de la joven. Estamos trabajando en el pedido de juicio político, muerte del femicidio de Paola en una situación realmente muy grave. La intervención del juez Pisa, al femicidio central, que él ha sido el que ha permitido que venía amenazando, osciliando de manera constante a Paola, que finalmente también ha tenido su felicidad, pudiera denunir una sentencia penal porque ya había violado una provisión de acercamiento. En un juez que ha actuado sin perspectiva de género, el Estado la ha tratado con indiferencia, ha dejado que esta situación avance hasta terminar en su muerte. Entonces, ¿qué mensaje que le está dando a las mujeres que no tienen ni siquiera sentido denunciar porque hay un Estado que no está dispuesto a cuidarlas, a protegerlas? También estoy pidiendo a la Corte que haga una auditoría sobre todas las causas que tenga aquí en Pisa, especialmente en las causas que denuncian por violencia de género, porque me espanta la idea de que en este momento esté en manos del juez Pisa otra causa que pueda también terminar en un femicidio. En la justicia tucumana, si quiere ser justa, no puede tener ni hombres ni mujeres con el perfil de este juez que es una vergüenza, porque este juez que ha sido cómplice del femicidio por su inacción. El vicepresidente de AETAT, Jorge Berreta, cree posible encontrar una solución a pesar de que los subsidios nacionales del transporte sean menos de lo esperado por los empresarios. Septiembre y octubre, meses que se adeudan por parte de la Nación al interior del país, el subsidio del transporte público, no va a haber fondos. Queda un saldo del último cuatrimestre de 4.000 millones que se va a distribuir en noviembre y diciembre. Por lo cual, las empresas, vamos a hablar de Tucumán, Tucumán deja de percibir alrededor, en el anual, alrededor de 250 millones de pesos, lo cual perjudica aún más la crisis económica, social existente. Con esta situación, ¿qué va a pasar? ¿Van a poder seguir trabajando? A ver, es muy difícil garantizar la sustentabilidad del sistema en estas condiciones económicas de discriminación. Es muy difícil, pero estamos gestionando y creo que en estos últimos días, conversaciones que hemos tenido con UTA, han entendido que los paros no conducen a nada y no solucionan a nada, simplemente perjudican a quien necesita el medio de transporte y medianamente a los propios trabajadores porque algo estamos entregando a cuenta. Pero hace falta la activa participación de los poderes concedentes, que son nuestros, la provincia, los municipios. El diputado nacional Pablo Gedrín cree necesario encontrar una solución para que Tucumán no viva constantemente sin transporte público, como sucedió durante 15 días por mes este último año. La otra posibilidad es aumentar el tamaño de la torta, digamos, por lo menos que si el 20% ese fuera más grande, quizá alcanzaría o alcanzaría mejor para el transporte del exterior. Obviamente que también hay un tema con el tema de la distribución de los recursos en la Argentina, como siempre, lo que se coparticipa, lo que se recibe, lo que se recauda y lo que se subsidia. Y en este sentido, lamentablemente, los municipios, sobre todo, que tienen sobre todo el gran peso del transporte público urbano, pero también las provincias con el interurbano, tendremos, junto con la Nación, que resolver esta problemática. Porque, digamos, lo que no se puede hacer en un mundo como el de hoy es descuidar al transporte público. Nosotros, sí o sí, la solución es mejor transporte público. Nunca pensar en peor transporte público o un transporte público de menor calidad o menos transporte público. Así que esto es un problema enorme, es un problema que, obviamente, nos tiene que ocupar todo el tiempo a cada uno de los gobiernos. Confirmó la doctora Adriana Bueno, secretaria general de Citas, que las unidades de terapia intensiva del sur de la provincia están al límite de su capacidad de atención y explicó bajo qué circunstancias falleció un paciente que no llegó a ser internado en Concepción. Mira, nosotros venimos diciendo a los cuatro vientos de que si todo el mundo hace como que no pasa nada y nosotros cada vez vivimos en ese otro mundo donde todo pasa, donde cada vez hay más colas, más pacientes para atender, menos somos nosotros y no hay camas disponibles. Esto nosotros lo venimos denunciando hace un tiempo largo, unidades disponibles de terapia intensiva en el momento que la persona lo necesita. En el caso al que se hace referencia en el hospital de Concepción, este paciente llegó en gravísima condición, desafortunadamente, desconozco por qué llegó tan grave y no un poco antes, y en un par de horas falleció, pero falleció siendo asistido en el lugar que se denomina shock room del hospital, que es donde tenemos oxígeno, tenemos respirador, y los médicos y los enfermeros que son los adecuados para manejar esa situación. Lo que no se pudo hacer es lo que siempre hacemos. Ponemos a los pacientes graves en ese sector que está habilitado con ese fin para atención de pacientes en gravísimo estado, y luego de compensarlos un poco, pasarlos a la terapia, cuando pueden ser nuevamente trasladables, pero no teníamos a dónde mandarlo, porque desafortunadamente no había camas disponibles, había respiradores disponibles, pero no camas de terapia disponibles. El Colegio de Bioquímicos de Tucumán denunció ante el Ministerio de Salud que en una ferretería se vendió un kit, a través del cual se podía determinar si uno padeció o no de coronavirus. Y hemos detectado, se estaba vendiendo para hacer la retornulación de antígenos en una ferretería de Tucumán. También había una farmacia de por medio. Por supuesto que el Colegio responsablemente hizo las denuncias correspondientes en el Ministerio de Salud Pública de la provincia. Porque yo les pregunto, ¿usted confiaría a una cirugía cardiovascular con un bioquímico? ¿Usted le daría a un bioquímico para que le haga el diseño de su casa? ¿Qué le van a contestar? El no. Entonces esto, advertimos a la población que no es cuestión de algún test que probablemente por similitud y demás cosas pueda quedar. Esto es mucho más allá. Este es el riesgo que estamos corriendo. El paciente no puede quedar, si no está bajo derecho, bajo la supervisión de un bioquímico. Esto nos llevó a hacer las correspondientes denuncias. Ellos vendían al público, escuche bien, que vendían al público para hacer la determinación del antígeno por hisopado El programa Buscarte de detección temprana de personas con COVID-19 en la vía pública ubicó una carpa en Plaza Urquiza durante el fin de semana y realizó testeos rápidos a transeúntes que pertenecieran a grupos de mayor riesgo. Hemos visto que circula mucha gente mayor de edad o con factores de riesgo y es a ello a donde estamos enfocando este testeo. Nosotros no solo le hacemos el estudio, sino que en 15 minutos le entregamos el resultado simultáneamente al sistema de información y al paciente. El objetivo de esta estrategia es tratar de reforzar la indicación de aislamiento en caso de que diagnostiquemos pacientes, reforzar el concepto de la importancia del aislamiento en los pacientes que no sabían que tenían el virus y que circulaban libremente por la vía pública. Los expertos en el lugar explicaron cómo se procede cuando una persona testeada da positivo por COVID-19. Se elabora una ficha epidemiológica, que es la ficha de notificación obligatoria, donde el sistema de vigilancia epidemiológica accede a la cantidad de contactos estrechos que tiene el paciente y se le hace un seguimiento vía telefónica, primero para verificar que se dé cumplimiento al aislamiento como medida fundamental en la mitigación del efecto de la pandemia. Y a partir de ahí, en el caso de que surgieran pacientes con contactos estrechos que tuvieran síntomas, se lo convoca a uno de estos lugares o se va al domicilio para hacer un testeo como corresponde. El Estado Provincial articula acciones para fortalecer un espacio de primera instancia en el municipio de Monteros. Por ese motivo, el subsecretario de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos Sociales, Guillermo Sokolgi, se reunió con el Intendente Francisco Serra. Es una indicación del Gobernador Manzur y del Ministro Gedlin acercar todas las herramientas de las que dispone el Ministerio de Desarrollo de la provincia, cada uno de los municipios, de la comuna y a sus representantes institucionales. Montero tiene un jardín maternal, municipal, que es ejemplo en la provincia, la verdad, por lo que uno puede ver, que contiene chicos de 2 y 3 años y a su vez tiene el proyecto, los terrenos y todo diseñado para abrir un espacio que contenga a niños y niñas de los 45 días a los 2 años. Lo que vinimos es a ponernos a disposición, a acompañarlos en el proceso de fortalecimiento del espacio que ya tienen y del comienzo de este espacio nuevo. Hemos puesto en funcionamiento los equipos de trabajo, tanto desde el área de salud social municipal como también de lo provincial y desde esa articulación seguramente vamos a sacar como corralio final digamos la posibilidad de trabajar en forma conjunta. Una olla popular vegana tomó lugar frente a Casa de Gobierno en el marco de los festejos por el Día Mundial del Veganismo. Los activistas tucumanos ofrecían hamburguesas y paella veganas y compartieron su mensaje con los transeúntes en la capital. Estamos haciendo esta convocatoria que es una olla popular solidaria para demostrar justamente una de las patas fundamentales del veganismo que es la comida. En realidad no se trata solo de la alimentación pero es lo que la gente primero asocia. Por eso decidimos empezar a romper con muchos prejuicios. Por ahí la gente tiene miedo, no sabe qué comemos, creen que comemos lechuga nada más. Cuando en realidad de todo lo que ellos comen hay una opción vegana. También apuntamos un poco a la gente en situación de calle, a gente que no tiene por ahí un plato para comer. Con la situación de la pandemia está muy difícil, la situación económica de mucha gente. Y el veganismo no se trata de algo de elite ni de algo que pocos pueden alcanzar. Nosotros acá tenemos un plato con todas las proteínas, con todos los aminoácidos esenciales, hecho con cereales, con legumbres, con hortalizas, además acompañado de un postre y un pan. Es decir, un plato completo, nutritivo y saludable. Una versión vegana de lo que sería una paella tradicional, con cúrcuma, con ajo, con cebolla, con un montón de verduras, con soja texturizada. Muchas veces se suma gente que no es vegana, que quiere informarse, que quiere conocer. No los vamos a discriminar, acá entendemos, muchos no hemos nacido veganos, la mayoría. Por lo tanto, nada, no hay que tener prejuicios de ningún lado y en eso nos abrimos a que se sumen, a que se informen si les interesa y que puedan sumarse a esta causa también. San Martín cumple 111 años de vida, actos aquí en la plaza que lleva su nombre precisamente con las agrupaciones que son alternativas a la comisión directiva oficial que se han manifestado de manera privada en el complejo Natalio Mirkin. José Contanzo, Oscar Mirkin, Adrián Seco y algunos referentes de la oposición de San Martín nos brindaban su pensamiento. Porque esto es tradicional, esto desde que tengo uso de razón, la ofrenda floral en homenaje a los fundadores se hace en la plaza San Martín. Por eso me llama mucho la atención la determinación de la comisión directiva de hacer una cosa privada, de hacer una cosa lejos de la pasión, lejos de la gente. La verdad, acá estamos respetando el distanciamiento social, estamos con barbijo, estamos respetando todas las cuestiones sanitarias. ¿Tanto no hay una aglomeración popular, José? No es, no es tampoco, nunca fue, siempre hubo gente que se acercó y por supuesto, por lo que despierta San Martín, pero realmente me llama mucho la atención, mucho la atención. Por eso apelo nuevamente a que aparte de lo deportivo, San Martín tiene muchas cosas pendientes en lo institucional que nosotros, por lo menos desde la agrupación ciudadela, exigimos que pronto se normalicen. Yo no creo que el tema de la pandemia impida que, como en este caso, tomando las distancias sociales, con barbijo, con todos los cuidados, podamos rendir un homenaje a nuestro club, a nuestro querido club, de manera que, la verdad que me parece una cosa extrañísima, perdón, voy a corregir, la verdad que no tan extraña, en estos tres años de la presidencia del señor Sagra, no estuvo nunca acá, nunca vino a los actos de San Martín, nunca yo lo he visto en un acto en representación de San Martín, y con absoluta seguridad porque vine todos los años a esta plaza, tampoco participó acá, enviaron al doctor Santillán, que es un empleado del club, a que participe de los actos, cuando en realidad esto es un, es la comisión directiva la que debería estar representándonos a todos los socios. El otro día se cayeron las columnas, son columnas de iluminación, que ustedes como medio de comunicación lo han mostrado, nosotros los hinchas lo hemos sufrido, pero las columnas más tristes que tiene caída San Martín son las columnas institucionales, y esto nosotros lo tenemos que cambiar, es lamentable que tengamos que estar en un día festivo para nosotros, anoche el pueblo sanmartiniano salió a la calle, más allá del tema de la pandemia y demás, porque es un día feliz para nosotros, pero institucionalmente San Martín realmente está con respirador automático. Y estas son imágenes de los actos oficiales que desarrolló parte de la comisión directiva del Club San Martín dentro del complejo Natalio Mirkin. Los mismos fueron encabezados por el vicepresidente Ricardo Cehuane, lo podemos ver, también Eduardo Marti hijo, está Gustavo Paz, entre otros jóvenes directivos, ante la ausencia del presidente Roberto Sagra. También se dieron a conocer algunos programas y beneficios para los socios de la institución. 111 años de vida con actos desdoblados para la comunidad del Club Atlético San Martín de Tucumán. Y vamos a revivir lo que fue el gran triunfo de Atlético Tucumán sobre Racing. En el comienzo de la Copa de la Liga de Fútbol Profesional volvía a rodar la pelota en el país después de más de 280 días de inactividad el decano sorprendió a la academia con equipo alternativo. Ganó Atlético Tucumán 4 a 1 con una gran actuación colectiva y sobre todo con los goles de los chicos. Aquí Ramiro Ruiz Rodríguez marcando el segundo. El primero había sido de carrera. Debutó Tomás Marquioni en el arco de Atlético. Una gran actuación para el mendocino. Segundo tiempo Melano que pelea esa pelota en el área en medio giro de Heredia y a la carrera llegó con mucha potencia Guillermo Acosta para estampar el 3 a 0. Descuenta Racing con esta gran definición de Mauricio Martínez. El ex Unión y Rosario Central acortaba distancias pero el decano fue más explotó los agujeros que dejaba Racing en el fondo. Buena proyección de Gustavo Toledo y ahí está Kevin Isaluna otro de los juveniles que tuvieron la chance de poder jugar de estar presente en esta mini gira por Buenos Aires por Avellaneda Atlético Tucumán cosechó un triunfo más que importante y sobre todo toma impulso cobra confianza para trabajar y esperar el partido ante Independiente por la Copa Sudamericana de este jueves por la noche. nuevamente Tomás Marquiori atajando la felicidad a las voces de los decanos en Avellaneda. La verdad que contento por el triunfo la verdad que el técnico y los compañeros me dio la posibilidad de jugar mi primer partido en primera división en una cancha difícil contra un rival muy difícil y bueno yo creo que hicimos un partido muy correcto la verdad que para mi edud empezar así es algo increíble y emocionante. La verdad que fue una sensación muy linda bueno gracias a Dios me tocó a mí como si todo el equipo está muy preparado para esto y bueno me tocó a mí después a mis compañeros siempre tienen que estar listos. Pasé por tantas cosas también yo y mi familia y bueno todavía no lo puedo creer sigo ahí todavía parece un sueño. ¿Te imaginas lo que ellos están viviendo en Tucumán todo lo que te está pasando en este momento? Sí, se me pasa por la cabeza ahora que deben estar como locos pero todos somos hinchos fanáticos muy fanáticos atléticos y bueno yo vengo de chico en el club y hago un gol ahora y con Racing es algo enorme para todos. Espacio para la primera infancia acciones para fortalecer la educación en esa etapa. Gracias para ti mismo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!